En este bloque vamos a charlar con Juan Pedro Damián y con el doctor Gastón Tealdi. Se presentan en las elecciones de Peñarol el próximo 5 de diciembre por volver al club. Juan Pedro, bienvenido. Gastón, bienvenido. ¿Cómo están? Y un placer tenerlos en el Polideportivo. El placer es nuestro. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿por qué volvés? Porque te tuvimos ahí hace un tiempito atrás y era más no que sí. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, cuando yo me... En el 2016, cuando logramos la inauguración del estadio y logramos el título del campeón uruguayo, me acuerdo que fui a sacarme una foto con el plantel al campeón del siglo y ahí Diego Forlán me dice no van con más, esto está muy bravo Peñarol, vine acá con otra ilusión. Entonces ahí me puse a pensar que habíamos inaugurado el estadio, estaba jugando Forlán, éramos campeones uruguayos, estaban explotando los juveniles, teníamos 100.000 socios, entonces digo, bueno, acá hay algo que no puede ser, seguramente la división soy yo. Y tomé la decisión de irme en el 2016, que fue en el 2017 que nadie creía, ni ustedes, ni la gente del club. Y bueno, fue eso, me fui, estuve tres años fuera, que eso es bueno, no fui ni una vez a la sede de Peñarol para que tengan idea cómo tomé distancia. El tomar distancia me hizo ver un montón de cosas. Y después de tres años veo que el club no solo sigue tan dividido, está más dividido y tiene como una situación como de anarquía. Y eso me llevó a volver porque quiero terminar con todas esas divisiones. Creo que este no es el Peñarol que yo me enseñaron a querer. Y está ahí el tema. Es por eso que volví. Y vuelvo porque quiero terminar con las divisiones. ¿Y cómo vas a hacer para terminar con las divisiones? Con ejemplos. A ver. Con ejemplos. Porque el ir a buscar a Gastón Tealdi, que era la persona que la oposición quería para ir contra alguien, y Gastón lo dijo públicamente, a mí súmenme para lo que quieran, pero siempre a favor, no en contra del club. Entonces me pareció correcto dar señales de cruzar el puente y ir a buscar a Gastón como una señal de unidad. Y eso es lo que yo quiero. No se puede hablar más, por favor, de oficialismo y oposición. Un club de fútbol no tiene partidos políticos. Somos toman ya. Entonces yo creo que hace muchos años empezó la política en el lado feo de la política. La del relato, el relato mal intencionado, la discusión. No se puede construir desde la división. Y fue por eso que yo volví. Aperte me hace gracia porque hablan de oficialismo. Y yo pienso, Evaristo, Scherzener, Alfie, Areco, Juan Andrés, ¿cómo se llama? Juan Antonio Rodríguez. Esos gestionaron el club. Rublio, Moratorio, el vicepresidente de él, que es Keijo, es el contador general del club. Entonces acá se está faltando solidaridad. Se gestionó. Jorge intentó tender puentes. Y todos ahora dicen que no gestionaron. Veo que en el último año y medio, Evaristo dice que tomó el mando o el timón del club. Y bueno, está bien. Y han trabajado, han tenido de las buenas y de las malas, pero hay que hacerse cargo. Peñarol ha sido un equipo en sus mejores tiempos presidencialista. El otro día me decía el escribano Oscaria, que no tiene nada que ver con las elecciones en Peñarol, que en la época que él estuvo cerca de Cataldi, cerca de David, contador Damián y de tu padre, cuando uno le ganaba al otro, ganaban 6 a 5. Cuando llegaba el momento de gobernar, eran 11 iguales. Adentro. Cosa que después no ha pasado. Me decía el escribano Oscaria. ¿Cómo vos podés ser presidencialista en una elección donde hay por lo menos 4 o 5 listas que se presentan y en donde cada una debe tener por lo menos algún cargo puede sacar, quizás, o mucho, yo no conozco la realidad de este momento. Pero ¿cómo vas a hacer para presidir con tantas discrepancias que se han visto en las elecciones? No hay discrepancias, hay que tratar de limar las discrepancias. El otro día Carl Ullio dijo, hay algunos que hacen negocio con Peñarol. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Son discursos de campaña. ¿Pero cómo hacen para el 6 de diciembre saber que de repente ganan con 4 o con 5 cargos y del otro lado no tenés mayoría y tenés que gobernar para que no haya esa anarquía que vos señalás? ¿Ustedes vieron cuál es el tenor de la campaña nuestra? Si para ser presidente de Peñarol tengo que denostar y criticarme, vos para mi casa. Entonces con esto y con liderazgo tenemos que hacer lo mejor para el club. Entonces no podemos, yo, si la gente nos acompaña, el 7 de diciembre temprano vamos a tener, voy a estar llamando a todos, van a tener lugar todos los que quieran sumar y multiplicar. Ahora los que quieran dividir y restar no van a tener lugar. ¿Pero todos haciendo lo que vos decís como presidente? No, no, hay que escucharlos a todos pero hay que tomar decisiones. Está bien, pero vas a tener una postura, Juan Pedro, distinta a la que tuviste en su momento cuando eras presidente porque a veces cuando uno está por fuera, cuando está lejos, como te pasó a vos en estos últimos 3 años, seguramente también tenés una visión diferente y quizás lo que hiciste de una forma hoy la harías de otra muy distinta. Es que claro que sí. ¿La vas a hacer muy distinta? Sin perder la esencia, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, cuando debutás en primera vas a todas, las corres todas y después cuando estás 10 años empezás a jugar, yo supongo que Pacheco, Bengochea o Riquelme no iban a todas como al principio y yo no voy a ir a todas, yo voy a ir a las que valen la pena y para eso tengo un grupo de gente que está trabajando y gente que va en la lista y gente que no va a ir en la lista para aplicar otros tipos de cosas que yo... Yo me voy a dedicar, esta vez como dice la idea fuerza, la obra fútbol. Yo hice muchas obras en el club, de todo punto, edilicia, de... Acá se habla de una gestión que todos dicen y con respeto y con tono que hay que gestionar. La pucha, nosotros gestionamos en formativa, contratamos a los mejores técnicos, Víctor Puga, Auchaín, Curuchet, se hizo un centro de alto rendimiento y Peñarol es el mejor centro de juveniles. Estamos sacando jugadores de primera línea. Se gestionó la gobernanza del club con tres grandes gerentes deportivos. Se hizo un estadio, se hizo a nuevo los aromos. Entonces, gestionar, ahora lo que voy y lo que me ilusiona enormemente es el proyecto con Diego. Vamos a introducir a Gastón Tealdi también en la charla. Yo quisiera hacer una pregunta más. ¿Qué se le dice al hincha que, al margen de todos esos movimientos que tienen que ver con obras, quiere ganar partido de fútbol? ¿O quiere ganar campeonato? ¿Y qué te parece? Nosotros dejamos armado todo para que Peñarol siguiera de largo. Se ganó el campeonato cuando yo me fui, en 2017. A los 10 días se ganó 20 días la Supercopa. Se dejó la base para 2018 y, lamentablemente, en el 2019 se perdió un campeonato increíble. Increíble. Seguramente por... por ajustar, 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 ¿no? Gastón, ¿qué te llevó a la fórmula de Juan Pedro? ¿Qué te dice Damiani cuando te llama y te convence para estar con él? ¿Y cómo has visto toda esta división que ha tenido Peñarol en los últimos años desde afuera? Porque vos tenés hoy en día un cargo en el Ejecutivo. Bueno, particularmente, a mí me llama hace más o menos dos semanas. Sí. Yo había tomado mi decisión de continuar en mi cargo de vicepresidente de la AUF. Un poco permanecer aislado de todo lo que es el clima electoral, de justamente ese factor de divisionismo que hay, lamentablemente, en una elección. Obviamente que era la posición más cómoda que tenía porque si vos hablabas con todos los grupos, todos eran contestes en que había una gestión en la AUF que era muy buena, que había un grupo que no solamente era mi persona, sino un grupo de trabajo que se había consolidado. Habíamos tenido la oportunidad de ingresar en la delegación cuando Juan Pedro era presidente. Yo era justamente delegado de oposición. Yo pensé que en esa lógica de oficialismo y oposición no iba a tener tanta chance y tanta oportunidad para trabajar y, sin embargo, tanto Juan Pedro como Jorge Barrera, que era la cabeza de la delegación en ese momento, me permitieron trabajar abiertamente en un año muy complicado, en un año justamente que fue el segundo semestre del 2016, donde tuvimos dificultades desde el punto de vista deportiva, donde tuvimos dificultades también desde el punto de vista de la violencia en las tribunas. Y realmente trabajé con total libertad, con total amplitud. Ustedes incluso nos entrevistaban, no sabían si éramos del oficialismo, si éramos de la oposición. El único interés era trabajar siempre para Peñarol. Y cuando me llama Juan Pedro me plantea dos cosas que para mí, por lo menos, fueron los que me motivaron a decirle que sí. Más allá de la figura de Juan Pedro, yo lo que sentí, son cosas que no se razonan, son cosas que se sienten, es que quien me estaba llamando era Peñarol. Entonces, él me plantea que quería terminar con las divisiones en el club. Yo soy una persona que, por suerte, con orgullo digo que tengo amigos en todos los sectores, en todos los grupos. Que de alguna forma podía ayudar a Juan Pedro a atender esos puentes, a construir. Realmente me pareció muy sensato, me pareció muy sano, me pareció muy bueno para Peñarol. Yo creo que más allá de lo que ustedes planteaban, de lo que va a ser el mapa político después de las elecciones, hay algo muy importante que es el liderazgo. Cuando nosotros apoyamos a Barrera en las elecciones, entendimos que, de alguna manera, teníamos que generar esa apertura para que todo el mundo tuviera la posibilidad de trabajar. Pero sí, el liderazgo es imposible. Y creo que el liderazgo de Juan Pedro... ¿Estás diciendo que a Barrera le faltó el liderazgo? No, yo creo que no. Yo creo que Barrera tuvo una muy buena intención. Y no pudo. Que todo el mundo trabajara, que todo el mundo desempeñara sus actividades en la medida de poder trabajar para el club de la mejor manera y, lamentablemente, no se pudo. Ahora, Andy, está todo muy lindo, pero la gente lo que quiere saber, me supongo que el margen... Un campeonato, los partidos, no lo ganan solamente los técnicos, lo ganan los jugadores. La postura de traer a Aguirre es un impacto, evidentemente, para quien lo traiga. Pero también está en mente en ustedes traer jugadores importantes, que el técnico le haya dicho a ustedes ¿Vamos a traer a Fulano, a Mengano, a Sultano? ¿Se pueden tirar nombres? ¿Se pueden decir, comprometer nombres? Primero, hay dos cosas. Vencen 18 contratos. O sea que tampoco se ha dejado un equipo. 18, 19 contratos. Y tampoco podemos, porque hay jugadores que nos están defendiendo en el intermedio, en la clausura, y nos van a clasificar y tenemos que luchar para ganar el campeonato uruguayo. ¿Por eso no decís los nombres de los que gustan? No, con sinceridad, he hablado con Diego y me dice, vos quedate tranquilo, que yo ya tengo... ¿Cómo es la manera de trabajar? Porque el factor sorpresa en el fútbol es vital. ¿Y eso por qué es vital? Porque hoy, si yo digo voy a traer a... No sé, a Romano de 9, a Alberto del centro-half y a vos del centro-delantero. Y lo comunico, ¿no? Y lo comunico. O me lo afanan. O sube el precio. O sube el precio. Entonces, eso, el factor sorpresa en el fútbol y en la vida. Ahora, si vos decís a la competencia, al programa que está a la misma hora, no, la semana que viene voy a traer al mago Pinchín. Y marchaste. Traen a otro mago. Y claro, y en el fútbol, en Peñarol, lamentablemente, es eso. Y vos al decir que traes a Aguirre, ¿no te sube el precio a Aguirre o ya lo tenés arreglado, todo el contrato con Aguirre? Está trabajando Walter Pereira y Álvaro Amaro con el contrato. Pero Diego no viene por plata. Pero Diego Aguirre viene solamente si Juan Pedro Damiani es presidente o si otro llega a ser presidente y lo va a buscar, también le dice que sí. Tendrías que leer el observador de ayer. Y ahí está claro. Pero es una pregunta para hacerle a Diego. Diego lo que quiere es, loco, ojalá... Estoy intentando hablar con Diego hace días, pero sé que... A mí me dijo que no quiere participar de la campaña. Ahí está. Eso fue lo que me dijo. Ayer hizo una nota bastante... No, está bien. Yo la leí. Yo la leí. Yo la leí. Yo la leí. Muy extensa y deja las cosas claras. Pero él dice que no quiere participar de la campaña previa. El ánimo de Diego es el ánimo mío. De que ojalá nos acompañe la gente y que podamos trabajar en conjunto. Yo estoy seguro que él también va a generar, si es que nos acompañan, si nos acompañan los votos, él viene conmigo. Sí. Él va a generar eso. Va a generar tranquilidad. Se va a terminar con todo. Los jugadores que vienen, que van, que suben de peso, que no suben de peso. Se ha hecho un reality show en Peñarol que yo nunca lo vi en mi vida. Todo se opina, todo... Y está bien, pero adentro. Adentro. Pero vos decís, yo a Diego Aguirre... Te escuché una frase más o menos como acá. Yo como hablo... Le doy la llave en el buen sentido. Te dije el ejemplo del mago Pinchín. Está bien. Ahí va. No sé si existe el mago Pinchín. Pero ¿quién va a juzgar a Diego Aguirre? Porque vos le das todas las potestades a Diego Aguirre. ¿Quién juzga a Diego Aguirre? El presidente, los resultados y la directiva. Justamente hablando de resultados, yo no quiero ir contra lo que vos decís, ¿no? Yo no voy a regalar, a dar nombres para que después me suban de precio. Sí, sí. Pero... Marcamos, Hugo Vera. Te comprendo. Pero digamos, existe dentro de la consideración, vos hablaste con el técnico, vamos a traer a un jugador de alta jerarquía, porque vos decís, se terminan 19 contratos, queda mucho dinero en posibilidades de... Claro. Hay que gastarlo bien. Va a venir un jugador de jerarquía... Alberto, con la sinceridad, me encantaría que tuviera pinchado el teléfono de Diego y mío. Yo le digo, digo. Vos sabés cómo yo trabajo. Ya tengo todo. Vos dormí tranquilo. Que yo tengo... Y yo sé que está trabajando. Y he hablado con distintos empresarios de distintas partes del mundo. Uno que está en Portugal, otro de acá. Dice, Diego es un bicho. Yo sé que está trabajando, pero también le tenemos que darle posibilidad a los que hoy están rindiendo, que se muestren y que nos clasifiquen y que seamos campeones uruguayos. Pero hay una realidad. Hay 18, 19 contratos que se vencen. Vos hablas mucho de la parte deportiva, la obra fútbol, así la presentan. ¿La obra fútbol es solo traer a Aguirre? ¿O la obra fútbol viene a Aguirre con sus lineamientos que todos van a respetar en Peñarol? La obra fútbol es que todo... ¿Hay alguien por arriba de Aguirre, el presidente y la directiva y nadie más? ¿No hay un director deportivo por arriba de Aguirre? ¿Nadie que lo pueda juzgar a él? No. Hoy está trabajando Darío Rodríguez. Sería ilógico que hace tres meses nombramos a Darío Rodríguez, lo vamos a sacar a Darío Rodríguez. Un hombre de la casa, con personalidad, buena gente. Yo creo que cuando yo digo la obra fútbol es que yo me voy a poner... Vuelvo porque quiero algo que me quedó en el tintero. Punto. ¿Qué te quedó en el tintero? Decilo. Ganar la Copa Libertadores. Pero yo no estoy prometiendo nada. Demostramos con esta gestión que estuvimos a un gol de ser campeones de Libertadores cuando hace 30 años que no llega nadie a eso. No estamos prometiendo nada porque cuando se promete cosas, a veces... Le pasas a la ley y vamos por la secta en la primera presentación. Pero Mario lo dijo como una cuestión de decirlo de la rebeldía. Definitivamente el hincha quería escuchar eso. Nosotros no podemos cerrarnos. Pero vos podés decir algo, Gasson, vos podés decir algo que el hincha quiere escuchar, pero sabés que desde el punto de vista real es impensado para la situación del fútbol uruguayo. Lo que pasa es que para cualquier... En la vida tenés que soñar. Para cualquier hincha de Peñarol en el corazón obviamente quiere ganar la sexta Libertadores. Lo que pasa es que vos no podés utilizar eso como eslogan o esquema de campaña porque al final terminás vendiendo una falsa expectativa. Lo que tenés que hacer es tener un proyecto serio para tratar de llegar al objetivo. ¿Va a ser el único objetivo? No. Lo cierto es que hemos estado cerca de clasificar a los octavos de final en estas últimas dos Libertadores, pero para mí es una obligación para Peñarol. Una pregunta que no quiero que se quede sin hacer. Así como el grupo de Damiani ha dicho que el técnico es Diego Aguirre que viene, hay otros grupos que han hablado de Bengochea. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque Bengochea también es un... ¿Quién va a negar a Pablo? Yo lo llevé de técnico. ¿Se pueden juntar? No, yo creo que Pablo es un técnico en actividad. Y es como... Mi viejo le hizo un monumento. ¿Cómo voy a desconocer a Bengochea? Pero ustedes lo ven mucho más en el rol de entrenador... Yo creo que sí. ...que de otra jerarquía. Sí, sí, totalmente. Entonces no pueden convivir. Es mezclar, ¿viste? No podés poner el water en el living y el comedor en el... La cámara de... Es solamente por ese pensamiento que aún pensás que es un técnico, por eso no podría... Es un técnico. O porque no hay feeling histórico entre Bengochea y Aguirre. Porque en el mundo existen... En los clubes exitosos existen los técnicos fuertes y los presidentes fuertes. No existen esos... Yo no sé... ¿Quién es el director deportivo del Real Madrid? ¿Conocés a alguno? Era Valdano, ¿no? No, no fue Valdano. No fue Butragueño en su momento. No, Butragueño tiene la... Está bien, pero el concepto es que esos mandos medios no están en la gente. Ahora, perdón. ¿Vos te imaginás que el director deportivo le va a decir a Zidane o le va a decir al presidente hay que echar al técnico? Pero vos viviste una... Si yo les diga, cuando me hicieron un organigrama. Pero vos viste una era muy importante de un fútbol que quizás puede haber cambiado en donde la comisión de fútbol de los equipos era muy, pero muy importante, ¿no? Juan, tu talón de Aquiles... Yo te voy a contar. Sí. Yo te voy a contar. Después dejame decirte el talón de Aquiles. Claro, claro, todo. Tengo los dos rotos, el tendón de Aquiles. El talón de Aquiles. Mi viejo siempre decía cuando a los técnicos le decía que el señor, el portero en que trabajaba en la portería donde él vivía, le decía que había que jugar, que tenía que jugar este y el otro. Y se fue, ¿sabés que el portero...? Y se lo decía al técnico, pero era él que se lo decía. La comisión de fútbol es muy importante, pero como una cuestión de tener los ojos de la directiva y saber cómo está la sensación térmica más que la temperatura. Sí, pero ahora no entraría a una comisión de fútbol en Los Aromos. ¿Diego? No sé con Diego, no, te digo, en la actualidad últimamente era bravo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No sé, si no sabés vos que vas a ser presidente o que querés ser presidente. Yo no, hace tres... Contame qué pasaba. No, vos sabrás. ¿No lo dejan entrar? No sé, vos no sabés. Te juro que no. ¿No averiguaste con tu compañero? Nada, no averigué nada, pero fíjate qué grave lo que me está diciendo. ¿Cómo no vas a entrar? ¿Cómo no vas a entrar a...? A ver, es como acá el dueño del canal y ustedes le digan acá no entra. Me imagino que se quedan sin aire enseguida. Ya, dos minutos. Talón de Aquiles. Dale. Yo creo que uno de los puntos que más se hacía hincapié, Juan, es que eras poco... ¿Con quién hablas? ¿Quién te pasa letra? Diego. ¿Qué va a ir? Qué fenómeno. Era que tenías poca paciencia con los entrenadores, que los echaste mucho. ¿Vas a cambiar eso? Y fíjate vos... En una época te sacamos la cuenta y eran 20 y pico. Mirá, hiciste la cuenta y en el mismo periodo nacional estaba pegado a... No importa, eso sí es verdad. Y agarra todo. Me cuentan las pérdidas y no las ganadas. Como en la vida vas aprendiendo. Por ejemplo, antes de irme, Sí. Leo Ramos parecía... Trajimos un equipazo y todos me decían que había que echarlo. Y yo lo banqué. Me decían que había que traer a la Bengochea, a Mario Saralegui, y lo banqué. Claro que se aprende de los errores. Claro que se aprende. ¿Cómo no vas a aprender? Cuando vos sos joven pensás de una manera, políticamente, en cuanto al amor. A todos. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Y como dicen, no, Juan Pedro se ha transformado en un osito. No, no soy un osito. Sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que corro las peleas. No voy a dar todas las peleas. Voy a dar otro tipo de peleas. Las positivas. Quiero a Peñarol distinto. Y después, chapó. Sí, pero vos sabés que si los resultados no aparecen, esa pelea es tuya. La del presidente bancar a un entrenador. O debieron bancar a Forlán y no lo bancaron. Porque vos sabés que los proyectos en Peñarol se llaman sábado y domingo. No existen los proyectos en ningún lado. Fíjate, yo pongo el Real Madrid que es el club con el cual tengo excelente relación con el presidente. Tengo el teléfono y me lo atiende. Eso es importante. Siempre. No solo hay que tener el teléfono. Sino que te atiende. Me lo atiende. Mi viejo decía siempre, ¿no? Hay que tener, que no sabía nada pero tenía el teléfono del que sabía. Subjetivamente sabía. Yo le agrego que hay que tener el teléfono y que te atiende. Es verdad, yo tengo un montón de teléfonos acá que no me atienden. Subjetivamente. Qué feo cuando te clavan en el visto. Subjetivamente, ¿sabés cómo viene la mano entre los 10 o 11 mil socios que van a votar? Eso voy a decir. Eso voy a decir. ¿Cómo viene la mano? Seguimos con el tendón de Aquiles, pero para. Es muy importante, hay tres lugares de votación que hizo muy bien esta directiva que uno va a hacer el Palacio del Siglo, el Palacio de Peñarol y el Antel Arena que justamente lo que elegimos eran lugares amplios para que se cumpla para que sea prácticamente el aire libre, para que la gente pueda ir a votar tranquilamente. Y para nosotros lo que nos parece muy importante es que independientemente de la opción que voten, que la gente vote, que vaya a votar ese día, que va a tener toda la seguridad, que se manifieste. Es importante porque es una elección especial, es una elección desde la próxima directiva tiene que tener la legitimidad y la legitimidad se adquiere mediante el voto del socio. por eso exhortamos a todos a que voten. ¿Cómo está la tabla hasta el momento? ¿La tabla de posiciones? ¿La tienen? La encuesta, digamos. ¿Ustedes tienen una encuesta personal? No, no. ¿Apretada? No, no, no. Hay una encuesta que se hizo antes de que yo me saliera al ruedo. Y bueno, las encuestas son encuestas, ¿viste? Hay que verlas. Los pingos se ven en la cancha. Acá hay que convocar a la gente. Los 11 que estemos en la directiva tenemos que tener un gran apoyo porque es un momento, es un cruce de caminos importante en el club. Ojalá que puedas mantener ese equilibrio a partir del 7 de diciembre si te toca ser presidente. Te cuento. Si te toca ser presidente porque una cosa es decirlo ahora de afuera y otra cosa es estar ahí adentro después y saber que te empiezan a poner palos y que no y que sí y vos querés sucir. Por eso insistimos que en estos días de campaña para nosotros por lo menos es muy importante no pasar el límite. Pero te quieren ganar. Porque cuando vos pasás el límite de por lo menos de lo que es el concepto de las ideas y las propuestas a los terrenos personales justamente se producen heridas que después no se pueden surcir. Entonces por lo menos en lo que es nuestro concepto o nuestra concepción nosotros no vamos a criticar a nadie vamos a plantear nuestro proyecto y a partir del 6 de diciembre apuntar a estar todos juntos trabajando por lo menos. Ese es el objetivo. Tengo que cerrar una pausa tenemos más lío pero decime algo porque vos sos el vicepresidente de la AUF no te la vas a llevar de arriba esta el tema de la burbuja. ¿Van a ir a fondo a ver quién fue el responsable? Por supuesto siempre es que en definitiva cuando hay un hecho como este hecho lamentable que ha pasado que obviamente ahora estamos haciendo leña del árbol caído es una fatalidad. ¿Pero van a pedir explicaciones? Por supuesto por supuesto los clubes quieren que alguien alguien se haga responsable. No, independientemente de lo que pidan los clubes hay una responsabilidad que es nuestra como comité ejecutivo. ¿A quién las explicaciones? ¿Al técnico? ¿Al médico? Al cuerpo médico obviamente pero en realidad más que explicaciones es informes de qué fue lo que sucedió acá hay un hecho que nosotros tenemos que ser autocríticos y que la verdad es lamentable que no solo perjudicaba a la selección ha perjudicado a la imagen del país y creo que en ese sentido tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Hay regalo para los invitados Taimur? Si no me voy a la competencia Ahí está mira Juan Ahí tenés La que me están esperando por un asado Y con la suegra el mate de cortilún los lentes de óptica alcalá y el voucher ¿Pero es en doble o tenemos que tirar moneda? Bueno, no sé mira, podés hacer lo siguiente Taimur Darle ahora Darle ahora a Tealdi y si ganás si venís el domingo siguiente te llevas Te llevas el premio vos Lo condiciono mal Por favor producción Se lo lleva a Tealdi Por favor muchachos Para Tealdi Están esperando para el asado No, no, no No llego a comprar Señores En Cifer Ferreterías y Pinturería durante noviembre las marcas Neo y Gladiator te esperamos con increíbles descuentos Por ejemplo estas herramientas en Gladiator Amoladora